Hola, en este vídeo te mostraremos la Feria de Jerez. La Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, joya cultural del sur de España, es un evento anual que despierta la pasión y el orgullo de sus habitantes y atrae a visitantes de todos los rincones del mundo. Durante la primera semana de mayo, esta ciudad andaluza se transforma en un espectáculo de color, música y tradición que celebra la esencia misma de la cultura española. El corazón de la feria late al ritmo de los cascos de los caballos de pura raza española, que desfilan con gracia y elegancia por las calles engalanadas para la ocasión. Los aficionados a la equitación se deleitan con exhibiciones de doma y carreras, mientras que los amantes de la belleza animal quedan cautivados por la majestuosidad de estos nobles animales. Pero la Feria de Jerez es mucho más que un desfile de caballos. Es un festival que celebra la vida, la amistad y la cultura andaluza en su máxima expresión. Sus calles se convierten en un laberinto de casetas decoradas con flores y luces, donde las familias y los amigos se reúnen para disfrutar de la gastronomía local y el vino fino de la región. El sonido del flamenco llena el aire, con guitarras que tañen y palmas que marcan el compás, mientras bailaores y bailahoras muestran su arte con pasión y destreza. Durante el día, la Feria de Jerez cobra vida con desfiles de carruajes adornados y competiciones ecuestres que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. Los más pequeños disfrutan de atracciones y actividades diseñadas especialmente para ellos en los cacharritos, mientras que los adultos se entregan al disfrute de la música y la danza. Pero es al caer la noche cuando la verdadera magia de la Feria se hace evidente. Las calles se iluminan con miles de luces y los cielos se encienden con espectaculares fuegos artificiales que marcan el inicio de las fiestas nocturnas. En las 174 casetas, la música en vivo invita al baile y la celebración se extiende hasta altas horas de la madrugada. La Feria de Jerez es una celebración única que combina la elegancia del mundo ecuestre con la pasión del flamenco y la hospitalidad andaluza. Es un evento que cautiva los sentidos y deja recuerdos imborrables en todos aquellos que tienen la fortuna de experimentarlo. Ahora te dejo con más imágenes de mi paso por la Feria de Jerez. Si te gusta este tipo de vídeo no olvides suscribirte, dar un me gusta y dejarme tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!